El senador Jorge Robledo oficializó este miércoles en Bogotá su salida del partido Polo Democrático Alternativo y anunció el nacimiento de su movimiento Dignidad. En rueda de prensa Robledo dijo que Dignidad es un partido político que nace para promover la defensa de la producción nacional, la democracia, la generación de fuentes de empleo y los derechos de las mayorías. Aseguró que su nuevo partido esté diversos orígenes políticos, sociales y religiosos y que estará conformado por trabajadores y campesinos, clases medias y empresarios, mujeres, personas LGBTI y todos quienes quieran transformar a Colombia. En 2018 Jorge Robledo obtuvo la tercera votación a celado de la República logrando 229.276 sufragios. Ahora con su nuevo movimiento Dignidad buscará los votos de los sectores que lo han respaldado y de quienes están inconformes para lograr objetivos puntuales en las próximas votaciones a Congreso y Presidencia de la República.